Y tú siempre tan callado, ay, para brez Viendo transcurrir la vida con tu divina paciencia Y tú siempre tan honrado, ay, para brez En tus manos se adivina la fábina del trabajo y la decencia Nunca tuvimos de nada, pero nada le faltó Ni a tus hijos, ni a tu casa, gracias a tu grande son Y el condece cigarrillo, que padre te puede ver Y te dirán tres suspiros, que andar ya delicadillo por la mar Si estoy hecho un chavarillo, por mí no es un tal, le dirí, se muer Una cocción y una guerra, medio siglo de trabajo Cuánta misera caería, ese cuerpo ha salvado Ay, padre de mi amor, que aunque no te han valorado Ni con medallas, ni honores Tú eres el líder más grande Que un niño pueda tener Que eres mi amigo, mi padre, mi religión y mi fe Vamos pa' casa Ah, qué padre, mi hija y la madre Que sea tu muerte Por mí Cae tu muerte ¡S..... T formas te voy a decir! Gracias.